Muy buenos días, ser todos bienvenidos a Unesalvador. Qué bueno que usted nos acompaña el día de hoy con buen fluido y buen ánimo. Este día es un día de determinación. Así tiene que levantarse, así tiene que caminar, así tiene que empoderarse usted. Y empodere también a su esposo, a su novio, a su amigo, a sus hijos. Porque hoy es un buen día para empezar, para hacer las cosas bien y para hacer las cosas diferentes. Quédese con nosotros a disfrutar, compañeros. Qué guapos andan el día de hoy. Bienvenidos. Gracias, Raquel. Bienvenida. ¿Cómo te va? Y usted que está en casita, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos, señores. Arrancamos con el ombliguito de la semana día miércoles. Tranquilo, respiro profundo porque ya aquí es de bajada. Ya solamente nos falta jueves, viernes y listo. Cumplimos con la semana. De hecho, el viernes es primero de febrero, chicos. Ya vamos a iniciar febrero. Pero estamos a punto de dejar enero atrás y comenzamos el segundo mes del año. Pero mientras tanto, quédese cómodo. Agarre su cafecito, su chocolatito, su pan dulce, la frutita, todo lo que usted quiera. Y quédese con nosotros estas tres horas. Bienvenidos. Georgina, bienvenida. ¿Cómo están, compañero? Qué gusto recibirlo por acá. Bueno, buenos días. Voy a cantar ahora, compañero. Voy a cantar Caló. Soy nadie. Claro. Por Bocci. Por Bocci. Soy nadie. ¿Cuál fue el único concierto que dio Caló en El Salvador? Yo lo que era Blockbuster. Eso es mío. Eso. ¿Para cuál Blockbuster? El de los héroes. Obvio. ¿A dónde quedaba el otro? Estaba en la escalón. En la escalón. En el río también. Y en la escalón. Se rebella. También a jugar. Quién sabe era la Belinda. Miren, hoy estoy feliz. Hoy estoy feliz. ¿Cómo fue? ¿Quién fue a ver a la Belinda? Yo. Yo fui a ver a la Belinda también. Ah. Sí, sí. No, no. Hay de culpar. Ese grupo Caló. No, yo sé. ¿Sabes por qué? Porque yo. Justin Bieber iba a decir. Le voy a contar por qué la que a ver. Justin Bieber. O sea, yo estaba en un lugar en Plaza Marriott. Estaba comprando unos CDs. Unos CDs. Y habían dejado el lugar especialmente para las personas que compraban. Entonces, iba una sorpresa. ¿Y la sorpresa quién era? Belinda. Cuando viene a la policía. La sorpresita no nos caería mal. Hoy sí. Imagínese. Hoy sí sería maravilloso una sorpresita así. También era que iba a verla. Hoy sí. Raja de la Boleván, ¿qué fecha es hoy? Ahora es 30 de enero, que es el Día de la No Violencia. Es el Día Escolar. De la No Violencia Escolar y la Paz también. El Día Escolar. Yo pensé que me iban a decir la Paz. Hoy es el Día del Color Amario. ¿Y saben por qué se conmemora esto? Porque un día como hoy falleció Gandhi. Exacto. Lo asesinaron un día como hoy y en honor a él se conmemora este día, ¿verdad? La UNESCO lo reconoció en 1993 y es para llevar un llamado de paz, de amor en cuanto a la educación y de la convivencia en los centros escolares. Sí, miren, imagínense ustedes aquellos castigos rigurosos que se daban, que incitaban más a la violencia. Ahora te dicen, hay una forma diferente de educar para crear nuevas generaciones y que nuestro país salga adelante, ¿verdad? Pero también déjeme contarles que es el Día Internacional del Técnico Electrónico. Aquí en nuestro país hay muchísimos técnicos que nos ayudan en muchísimas cosas. Trabajan particularmente en algunas empresas, así que felicidades para ellos y para usted que desayuna también. Buenos días. Yo quiero cantar esa parte. Cántela, cántela, cántela. Y atentos, atentos. Me encanta, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy amanecimos como un noventero y eso me gusta, me encanta, es más. Hasta el look. Sí, vos venís noventera, ¿verdad? Sí, claro. Quiero escuchar esta pregunta. Sí, venís noventera también. Ahí estamos, noventera. ¿Y yo? Noventera. Usted anda también noventera. Sí, mirá, mirá que... Andas, andas. Si no te falta el listón de mario acá, o blanco, así. Sí, como de... Oliver Newton Jones. Sí, ajá. Y le necesitarían unos zapatos cerrados para ser como vintage. Pero miren, estamos felices porque hoy no solamente realicemos con música noventera, sino que también realmente nos sorprende cada día de poder ser mejores personas. Hoy, hoy es un buen día. O sea, si usted ayer, ayer la regó a los jóvenes salvadoreños, batió el cable, como dicen a los jóvenes salvadoreños, hoy es un buen día para comenzar, no importa que no sea lunes, no importa que no sea uno de enero, sino que tratemos de hacer una mejor comunidad, una mejor escuela, una mejor universidad. Porque muchas personas, ¿sabes? Hoy venía meditando en la mañana y decía, la gente escribe cosas como, la gente negativa, hazela a un lado, no vayas con ellas, a la gente que mala vibra, no sé qué. Y vos decís, realmente, o sea, a menos que seas muy débil de mente, que te llegue a afectar mucho eso, sí es mejor apartarse de ciertas personas que pueden contaminar tu corazón o tu mente. Pero, sí es importante decir, ser esa luz, donde sea que usted vaya, o sea, donde sea que usted vaya diciendo, mire, palabras tan fáciles como, buenos días, señor policía, muchas gracias, niña Rosita, por favor, me trae esto, buenas tardes, buenas noches. Creo que podemos hacer un cambio, de verdad, que se vea muy relevante con esas palabras. Hace un día, publiqué unas cosas en las redes sociales que me llamó mucha la atención, un día estaba así como acostado, viendo las estrellas y me pregunté, ¿dónde está el techo? No, le puse algo en las redes sociales que decía, el 50% de las cosas funcionan muy bien con un por favor, el otro 50% funciona muy bien con un gracias. Así que que no se le olvide esas dos palabras. Y fíjate que tal vez puede sonar algo muy trillado, pero nosotros como, bueno, en nuestro caso que somos padres de familia, pero no necesariamente tenés que ser padres de familia para poder decirle a tus hermanos, a tu mamá, o a tu papá, si no lo hace, por favor, gracias, digamos, buenos días, buenas tardes, y son cosas, y es cuestión de valores. Así que los valores no se aprenden en la escuela, en el Twitter, en la gradación, no, se aprenden en casa. Claro, si el papá pita en el tráfico, las palabras mágicas, y le saca toda la descendencia de él, eso va a ser su hijo, si se baja a boxear, a boxear, también su hijo lo va a hacer. Miren, ¿le parece si nos subimos a la máquina del tiempo en ese momento? Ay, vámonos, vámonos, vámonos. Agárrense porque vamos a ver qué ocurrió un día, ¿cómo voy? ¿Saben otra cosa? Otra cosa por la que estoy alegre también. ¿Por qué es alegre? Hoy se acaba la campaña política, es decir, mañana, oye. Silencio electoral. Silencio electoral comienza mañana. Pero no en redes sociales, eso sí. Hoy a las 00 horas. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Sí. No me trates de engañar. Uy, uy, uy. Es del general. General para más. Ya dime, ¿quieres para mí? ¿Para qué se va a hacer? ¿Para qué significa? Para mí. Para comer. Para, para. Por ahí, por ahí va, por ahí va Rosario Tijera. Pregunta, pregunta de cultura general para Henry Urbina. ¿Y qué está diciendo Rosario Tijera? Yo no sé Rosario Tijera. ¿Cómo sabe Rosario Tijera? Yo quiero una imagen de ella. Con mi mamita rita y apretadita. Rita y apretadita. ¿Quieres una foto de ella? Sí, se me ha ido. La pregunta. Pregunta de cultura general para Henry Urbina. Y ustedes le van a ayudar. ¿Las paletas se chupan o se muerden? ¿Se chupan y muerden? Ajá. No sé. Aunque depende, por ejemplo, hay paletas que son bien aguadas. Entonces, si se está deshaciendo, entonces la tenés que morder porque, pero sí, es. No voy a hacer las chupadas porque si se va deshaciendo la tenés que chupar. Pero fíjate que a mí me gusta, ayer estaba comiendo paletas y me gusta pegarle la mordida, sentir. Yo no sé, pero a veces se me deshaciendo en los dientes. Pero la pregunta para Henry, ¿qué es? Se tiene que morder así casi con las muelas, ¿sí? Porque ya los de adelante se deshaciendo. De verdad, de verdad. Ya le he dado a uno, le afecta. Entonces, ya. Cultura general. Pregunta. Pero aquí tiene una. Esta es una pregunta universal. Así la vamos a llamar. ¿La sopa se come o se toma? Espérate, es que yo creo que se toma. ¿Qué dijiste? Porque es líquido. No, se come la sopa. ¿De verdad? Vamos a comer sopa. ¿En serio? De comida. A masticarla, no, ¿verdad? Sería eso. ¿La sopa tiene verduras? Se come. Se come. Sí, se come y se toma. Si tiene el té de pollo, también se come. Si tiene huevo duro, con hígado, ay, qué rico. Ay, no. Yo no sé, porque a la gente no le gusta el hígado. ¿Qué sopa con hígado? Yo amo el hígado. A mí no me gustan los menudos. Me encanta el hígado. Me fascina. Antes me gustaba esa parte del, las patas del pollo. Me gustaba antes. Pero solo la abuelita. Antes. ¿Qué parte del pollo le gusta en Rubina? Es que depende del pollo. ¿Cómo? Depende del pollo. A mí me gusta la anatomía del pollo. No, no, depende del pollo. Si es frito, si es empanizado. Si es frito, me gusta la pierna. Y si es la plancha, la pechuga. También la pechuga se ha rostizado. A mí las alas no me gustan. Me gusta como lo que está así. No es chancho cuyo, no piense mal. Como donde está el ala y lo otro. Entonces, el cuadril. El cuadril. El cuadril, el cuadril se te gusta, pero cuando está frito o cuando está ala. En todas las maneras me gusta. El cuadril. A mí me gusta la pechuga en todas las formas. La piernita. La piernita y la pechuga. Comida que no le guste. Las ancas de rana. ¿Ya las probaste? Sí. Nunca las he probado. Es puro pollo. Ni quiero. Puro pollito. No. El pulpo. Solo saber que son ancas de rana. No. Pulpo. ¿No te gusta el pulpo? Ay, el pulpo no me gusta el pulpo. Yo sé que es muy duro el pulpo, pero eso no me gusta. Pero ahorita creo que no me gusta. Híjole. Yo tengo un mal que se llama pobreza y me gusta todo lo que me sirve, oye. Yo como de todo. Hasta pan con bien. ¿Qué ha sido lo más raro que le han echado un pan? Porque miren, cuando se abre su refri muchas veces, yo me acuerdo. De que a veces es como que todavía no iba el súper en mi casa, no hay nada. ¿Qué es lo más raro? Solo había pan. ¿Qué le han echado al pan? Te puedo decir yo. Me fui al freezer, agarré una paleta de fresa, que hace mi tía en específico. Agarré un pan francés y le metí la paleta. En serio. No, no, no. Qué cosa más espectacular. Disculpen, pero es algo delicioso. De verdad se lo recomiendo. ¿Qué? Yo le puse banano con ketchup. No, en serio. Esta salió peor. ¿Qué le puso? ¿Qué le puso banano con ketchup? Y nebo ketchup. Ah. Quería saber cómo era esa combinación del banano con la ketchup. ¿Qué le puso? Lo más raro. Ya le voy a contar eso. No, 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 no. Es que vamos a hablar del tema del día en este momento, así que mucha atención, porque esto vamos a desarrollar, los tatuajes. Mucha atención, porque hay muchas personas que se lo pueden hacer y no saben por qué, no tienen un verdadero significado. Entonces, la pregunta es, ¿será que tienen ganas de hacérselo o será que están siguiendo una moda? Un patrón, ¿verdad? Un patrón. Hoy vamos a recibir especialistas, vamos a recibir a un experto tatuador para que nos digan qué tipo de tatuajes hacen, cuál es el procedimiento. Hasta nombres de novios. Que se han repetido nombres de novios. Uy, eso nunca lo vaya a hacer ni en otro idioma. ¿Será que duele? ¿Será que duele? Bueno, Henry se va a hacer un tatuaje hoy. Miren, el tatuaje que yo... De tu lombreal de dolor. No, no, yo antes decía que me iba a hacer un tatuaje, pero ya viendo las cosas, yo digo no. Cuando ya viste la aguja. Respeto quién lo tenía. Ya viste la aguja. Pero mi cuerpo creo que no se vería bien. Cuando ya viste la aguja, ¿te dio miedo? Este cuerpo tatuado, dice. Arte en piel. Sí, sí. Arte en piel. Increíble. Así que, bueno, Pablo está allá con nosotros. Vamos a estar viendo su arte. ¿Su arte? Su arte. Su arte. Así que... Es que, vaya, yo creo que la diferencia está entre tú le llevas un dibujo y empezabas a hacer ese arte en la persona. Pero de pronto el artista dice, no, yo te voy a hacer lo que yo quiero. Entonces yo creo que ahí empieza la forma distinta entre un artista y alguien que solamente va a copiar. ¿A qué creer? ¿Fue que le pusieron el número Romano al revés? Bueno, no digamos nada. A ver, no recuerdo. No era Herbert. No, no era Fink. Ah, Finko Celaya. Finko Celaya, fue verdad. Pero se lo arreglaron después. Se lo arreglaron, pero fue una arregada. Y también hay gente que se tatuó, gente loca que se tatuó el nombre. ¿Saben qué me daría miedo? Yo creo que hoy queda de ex. Yo sé. Imagínate andar cargando eso por ahí. No, por Dios santo. Aquí, aquí. ¿A quién andar cargando esto por ahí? No se pongan, hombre. Los tatuadores aquí en el alma, en la memoria. ¿Saben qué me da miedo? Por aquí. Yo creo que un tatuador que está prendiendo. Y que ya te voy a hacer un tatuaje en 3D. Y que sea como dibujo de los niños, ¿verdad? Eso me da miedo. Creo que nadie se dejaría, fíjate. A ti está prendiendo. Da miedo que te quede mal. Bueno, pero todo esto lo vamos a saber más adelante con el experto que hay aquí en la casita. Así es. Vamos a continuar después de esta pausa con muchísima emoción, muchísimo entretenimiento e información en Hola El Salvador. Hola El Salvador. ¡Vamos! 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 Comence por tu boca Y se escala en tu cuerpo Aterrice en tus dos islas Y empece de nuevo Me disculpa si sientes Que me estoy calentando Tú eres tan obsesiva Pero te estás dejando Es tu montañita Yo la convierto en volcán Y con mis truquitos Para ya te voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía galería de arte, pero déjenme contarles que si usted anda por la ciudad solo basta con abrir bien los ojos para ver arte por todos lados hace unos momentos vimos arte en piel hay expertos tatuadores haciéndolo, ahora si usted camina por algunos lugares y se fija en algunas paredes, unos murales, va a encontrar graffiti, que en realidad parecen de verdad que deberían de estar en museos hace unos días conocí a un artista urbano que obviamente hace graffiti y hoy se los quiero presentar por su puesto, así que acompáñenme a conocer un poco del graffiti yo camino al colegio, camino a cualquier parte cuando iba con mi mamá veía en la calle los graffiti y era como que mamá yo quiero hacer eso el graffiti es un arte urbano que le ha dado vuelta a todo el mundo a veces les gusta, a veces no hay jóvenes que se han dedicado muchos años y han soñado en ser famosos con este arte hoy conoceremos a un joven universitario salvadoreño que se ha encargado de dejar bonito nuestro país con su arte, el graffiti así que acompáñenme ¡Gracias! 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 Perseo Medina Me conocen en el ámbito del graffiti como Cormet 79. Pues todo empezó cuando estaba pequeño. Siempre me gustó bastante lo que eran los cómics, el estilo, la línea gráfica de los cómics. Y me gustaba mucho copiar los dibujos del Hombre Araña. Y conforme fui creciendo, fui como que queriendo hacer mis personajes. Agarraba siempre como unos colores, o sea, como que me prelimitaban los colores y agarraba mi paleta. Como todo grafitero que empieza, no empiezas de un solo como que a querer hacerlo de una manera más seria. Sino que empezas con firmas, con bombings. Realmente a mí lo que me inspira a pintar es lo que me rodea. Experiencias, cosas que me han marcado desde pequeño. Pueden ser películas, caricaturas, animales. Me gustan bastante pintar casas. Es como una cosa que las casitas de madera es algo como que estoy adoptando bastante. Como algo bien propio que para mí es como el símbolo, la simbolización del hogar. Yo para hacer graffiti el dinero lo sacaba de lo que mi mamá me daba para ir a estudiar. Que eran como dos dólares diarios para ser explícito. Y siempre guardaba el dinero para las latas. Y era saliendo de clases iba a comprar aerosoles. A veces incluso después de clases iba a pintar. Hoy en día que ya estoy en mi tercer año de universidad. He aprendido a monetizar lo que hago. Trato de siempre venderme. Tratar de siempre exigirme más en mi trabajo. Y pues ampliar el público, verdad. Que más gente me vea ahí. Por el graffiti he ido a lo que es Guatemala. A un evento llamado Aliado Centroamérica. He ido a un evento llamado Juan Casco en Honduras. El año antepasado fui invitado a México. A un festival que se llama Street Talent. Pero no pude ir por la cuestión de los papeles. Y este año que estoy viendo poder ir primeramente Dios a Los Ángeles, California. A un evento llamado Meeting of Styles. Estamos gestionando ya lo que es el ir. Y allá estoy esperando que poder vender mi trabajo. Pues y así poder seguir invirtiendo en esto. Bueno, ya conocimos un poquito de tu historia. Ahora queremos ver cómo trabajas. ¿Te damos? Sí, claro. Démosle. ¿Ok? ¿Te puedo ayudar? Sí, dale. Démosle, pues. No, 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 no. Al inicio es que como que en estos ámbitos siempre te dicen que se nace con esto, que es talento y que no sé qué. Pero realmente no. Yo siento que todo es disciplina, todo es base de sentarse. Es decir, voy a dibujar, voy a evolucionar, voy a hacer esto, voy a agarrar mi paleta de colores, voy a mejorar mi proporción. Y pues siempre falla y error, o sea, te caes, te levantas, o sea, fallas, aprendes y vas constantemente aprendiendo en el camino. Esto más allá de lo que pueda pensar la gente que es arte, vandalismo, lo que sea, pues, realmente se ha convertido en un estilo de vida. Pues y ya cuando algo es un estilo de vida ya es como que si no lo estás haciendo es como que te sentís muerto. Pues y toca solo seguir haciéndolo, pues, porque se vuelve como una necesidad. En las calles podemos observar que hay mucho arte, hay jóvenes talentosos como Kornet, solo hay que abrir los ojos y observar y disfrutarlo. Kornet, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Muy bien, Parábola El Salvador, Henry Burmina. Muy bien, muchísimas gracias a Kornet porque nos comparte un poquito del arte, ¿verdad? Así que ya lo puede observar, no son paredes manchadas sino que es arte. Imagínense ustedes tener una ciudad bonita, incluso hay un centro comercial a donde participaron diferentes jóvenes haciendo este tipo de arte. Así que en la medida de lo posible hay que apoyarlos, hay que contratarlos. En vez de tener alguna pared sucia, en vez de tener tanta cosa ahí que nos ensucia la mente, esto es arte. Mira, hay que apoyar a estos jóvenes porque no están haciendo nada malo, solo se están expresando de una manera diferente. Con esta información hacemos una pausa, quédese con nosotros porque ya vamos a comer rico, oye, rico, rico. Y Orgina está que se le hace agua a la boca, a usted también en casa. Volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, pero yo ya tenía nociones, ¿verdad? Por mi mamá, porque mi abuelita aquí es Chilate, después mi mamá, y yo después me quedé yo, sí. Y hoy ya van mis nietos también. Y aquí están los nietos, por cierto. Ahí están los nietos. Yo le preguntaba atrás de cámara acerca de, bueno, ¿cómo empezó? ¿De dónde es? Porque quería saber que no es, dice que no es específicamente de acá su familia, sino que desde dónde. Son de San Juan, Nonualco. Mi abuelita, mi mamá y hija allá nacieron. Pero mi mamá con mi tía se vinieron de San Juan para acá, que estaban allá así potonas. ¿En qué año estamos hablando eso? Sí, podemos hacer cuentas. ¿Hace 40 años? No, más, más, porque yo ya tengo 77. ¿Y cuántos años tenía cuando vino, más o menos? No, yo ya nací aquí. ¿Pero su tía y su mamá? Mi mamá y mi tía vinieron como de unos 12 años para acá. ¿Con su abuelita? Sí, con mi abuelita, sí. Sí, con mi abuelita. Mire, mamá nena, pero ya en el momento, usted ya sabía hacer chilate y todo lo que se acompaña. Sí, sí, porque como uno pasa en la casa y entonces uno, ahí en la casa, se hacía el chilate. De ahí se iba a vender al mercado. Se llamaba, antes le decían compañía o galera. Ajá. Estaba ese mercado en el centro. En el centro de San Salvador. En el centro de San Salvador. Que obviamente les queda como bastante cerca de la zona donde está ahí. Ahora se llama, es un centro comercial, Galerías. Ah, en serio, ahí quedaba. Ah, perfecto. Esa es por la cuarta, ¿verdad? Eso. Más o menos. En el centro de San Salvador, dice Galería Central. Sí, sí, Galerías. Enfrente Lula Hula. Enfrente Lula. Ah, acá es Galerías Escalones. Sí, no, no, es Galería Central. No, está un poquito más para acá también, ahí. Ah, perfecto. Mire, mamá nena, pero ¿cuándo decide usted, voy a poner mi chilatería? O sea, yo la voy a atender, yo voy a hacer todo. ¿Cómo arrancó? Yo, yo, dije yo, este, porque tenía niños pequeños, yo, entonces dije yo, no, yo voy a ver qué hago, dije yo. Ya había hecho un montón de cosas, nada me daba, dije yo. ¿Qué había probado? ¿En qué había trabajado? Ah, había sido costurera. Vendía chupo también, fíjate. Pero entonces dije yo, no, voy a hacer el chilatería. Y así empecé, platanito, camote, torrejas, negados de yuca. ¿Y desde el principio logró vender todo o le costó? Logré vender, logré vender dos cincuenta de colón. La primera vez. ¿Cuánto costaba el chilatería en aquel tiempo? Entonces era bien barato, el atado de dulce valía veinte centavos de colón, vean, de aquel tiempo, veinte, diez, todo era barato. Usted se casa y tiene sus hijos, ¿cuántos hijos tuvo? Tres. Tres hijos, ¿le ayudaba a su esposo? No. Y eso fue que le a usted también, me imagino que surgió la necesidad de sacarlos adelante a ellos. Sí, eso fue, que estaba sola y entonces me dije yo con esto. Increíble. ¿Y usted solita atendía la chilatería? Yo solita. ¿Y los tres niños ahí? Y los tres cipotillos ahí. ¿Chiquitos estaban? ¿A qué hora se levantaba mamá nena? ¿A qué hora arrancaba para ir a preparar todo? A las cuatro de la mañana, porque si no, no salía uno a tiempo, pues tenía que ir al mercado a comprar, porque a diario se compraba. Iba al mercado, traía la venta y ya me ponía a hacerla. ¿Y siempre por las tardes hacía la venta? Esto, en el resto del día. En el resto del día. Y después ya en la tarde ya salía a la venta. ¿Y ya estaba usted con los chicos? Sí. Y gracias a Dios, toda la gente me apoyaba porque me compraba, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento más difícil de su vida, mamá nena? Ah, cuando los terremotos. ¿En el 86? En el 86. No, si ya me había pasado otros terremotos, el del 3 de mayo, pero no me acuerdo qué año. Ajá, pero entonces ¿cuál fue el más difícil? El del 80. ¿Del del 86? ¿86 se va? Sí. ¿Se cayó el rovendarío? Sí. Ajá, ese fue el todo. ¿Por qué, mamá nena? Cuéntenos. Porque la caja se cayó, quedamos en el suelo. Es que la falla técnica pasó, la falla técnica se dice, ¿verdad? Pasó justamente ahí en San Jacinto, ¿verdad? Cabal ahí en Santanita. Que se ha pegado en el río Santanita. Sí. Y estaban unas personas que nos conocían que vivían en Estados Unidos, les habían dicho de que se había hundido Santanita. Ajá. Pero no, gracias a eso los... ¿Cómo se levantó de eso? Pues, mire, fíjense que de los clientes que yo tenía, ellos me llevaban agua, me llevaban víveres. De los mismos clientes, vean, estábamos en el... ¡Ay, mire! ¡Qué emoción! ¡Ay, linda! Pero imagínese qué corazón y qué forma también en la cual usted atendía a la gente y ese cariño, porque eso se ve, eso se ve, se nota en usted, ¿verdad? Y qué bueno que la gente siempre estaba pendiente y de alguna u otra forma, pues, salió adelante y eso es lo más lindo, ¿verdad? Que usted como mujer salvadoreña, y como muchas mujeres salvadoreñas, han pasado situaciones complicadas y han salido adelante. Y es por eso también que la tenemos acá, porque usted es de esas mujeres que debemos de señalar siempre y de ponerle flores siempre. ¿Cómo le dice? Luchona. Luchona, me dice una nieta. Al levantarse después de esto, porque yo creo, y bueno, últimamente meditando, yo digo, realmente Dios es el que nos sostiene. Dios nos sostiene, sí. Y al ver que en ese momento difícil, después desde el remoto, y decir, bueno, no soy la única que está pasando esto, sino que al tener a una comunidad que le estaba ayudando en ese momento, que la comunidad casualmente eran sus clientes, que me parece maravilloso. Eso habla muchísimo del servicio que usted le daba a cada uno de ellos, y que no se iban con el chilate así nomás, sino que se iban con algo más que el chilate. El amor, la atención y mucho más. Y cómo sería entonces que se levanta mamá nena y dice, bueno, hay que darle duro, y empezó a ver, mamá nena, que ya no era una chilatería común y corriente, porque llega ese momento donde dice, bueno, esto ya está produciendo más, entonces tengo que ir a comprar ya no los dos cincuenta, ¿verdad? Ya no gané los dos cincuenta de color, y hoy nos pasamos a dólares, y hoy compramos más cosas en el mercado. ¿Cómo fue esa transición, mamá nena? Este, ya entonces, como ya no alcanzaba a hacerlo yo sola, ¿verdad?, conseguí una muchacha, ¿verdad?, entonces ella ya me ayudaba, alguien que le ayudara, entonces. ¿Cuánta gente entonces tiene a cargo ahorita, mamá nena? Ahorita todos los nietos, los nietos me ayudan y dos personas más. Mamá nena, ¿y cuándo fue que sus hijos se empezaron a involucrar? Pues, y los puse a estudiar, ¿verdad?, pero ya este, me murió un hijo, el mayor, y entonces ya el menor fue el que se quedó ayudándome ahí a cobrar y a aprender de todo lo que hacíamos nosotros aquí, y ya después los nietos. Aprendió sobre el negocio, y hoy decía, esos dos bichos que ya no son tan bichos, ya están grandotes, los hipotes. Y los clientes no le pedían calendario siempre, en Navidad. ¿Cómo no? No es mi calendario. Pero como, nunca hay calendario. Nunca hay calendario, me imagino que le pedían calendario. Sí, siempre. De todas maneras, dan calendario. Mire, yo voy a ser un poquito abusivo y la voy a invitar a que nos acompañe a la cocina, porque usted nos ha traído un regalito, así que por favor, vamos a caminar a probar estas delicias. Venga, Georgina. Vamos para acá, Gigi. Acontáñenos, por favor. Cuidarnos, cuidarnos la casa en este momento, Gigi. Es cierto, mamá. Muy alto. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, realmente ese tipo de comida no es tan fácil hacerlo. Ay, Dios mío. Es algo bastante complicado y es muy propio, muy autóctono de nuestro país, porque la gente que dice, ¿a dónde puedo conseguir comida de verdad salvadoreña? ¿A dónde puedo comer los típicos del Salvador? Entonces, ya sabemos que es en esta chilatería, mamá. Y hoy que estamos innovando también, porque ya hacemos pasteles de pollo con vegetales. Muy bien. Empanaditas de leche y de frijol. ¡Qué rico! Ha incluido más todavía. Mamanena, yo ser gringo, yo jamás haber probado nada de esto. ¿Qué me recomendar que yo comer? Yo solo quiero uno. Yo solo quiero uno. ¿Por dónde comenzar? Todo es bueno. ¿Pero qué puedo probar yo primero? Nada, gente. Yo ser gringo. Todo es bueno. Todo, todo, todo es bueno. Una molida de todo pruebo. Así es como nos vendemos. Todo es bueno para que nos compren de todo. Para muchas personas, ¿qué será lo que estamos viendo en pantalla? A ver, vamos a iniciar por acá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este es manzanilla. Manzanilla. Qué grande es esa manzanilla, mamá. Manzanilla especial. Sí, es algo bien grande. Como que son bocotes. Mire, esta es la manzanilla. Manzanilla siempre con el atado, ¿verdad? No, este lleva azúcar. Ah, lleva azúcar. No, azúcar. Este lleva dulce de panela. Ajá. Es ayote. Ese es ayote en miel. Estamos educando a las nuevas generaciones, para que nunca han comido de esto. Este es plátano. Plátano. Plátano en miel. Plátano. Este lleva de panela. Dulce de panela. Madura. Uy, qué rico. Con azúcar. Con azúcar también. Sí. Con el cerno de coco. Con cerno de coco. Imagínese qué rico. Sí, bien calentito. El camote. Ese es el camote. Camote dulce. Sí, camote. Este camote va con miel o con dulce de panela. Con dulce de panela. Sí. El jocote también. Ese es el jocote. Sí. Pero no todas las temporadas se da el jocote, ¿verdad? No, solo en este tiempo. En este tiempo. Y ya para Semana Santa. Y cuando hay mangos, hace los manguitos de miel. Ya, hacemos mangos. Hago también, este... ¿Atol de piñuelas? De mango verde. Ah, mango verde. Sí, pero no había salido todavía. Mamá, mami, que es esta delicia. Es, esta delicia. Es, unos negaditos de yuca. Nuegaditos. Nuegaditos de yuca. Sí, los negaditos de yuca. Por ejemplo, la orden, ¿cuántos trae? Trae cinco. Cinco por el dólar. Cinco por el dólar y le incluye una. Me imagino que qué les aparta. Aparte, entonces, porque hay que combinarla, dos cosas. Sí, bien. Tenga cuidado que es negociante de bichos. Sí, voy a tratar de llevar más. Qué rico. Este es mi favorito. Chilacayote. Chilacayote. Este con azúcar y las torrejas también con azúcar. Qué rico. Hay personas que las hacen con dulce de panela también. Miren, mamá nena, miren, miren, miren. Es que qué buen sazón. Agua, agua. Ya, miren. Pero a quien quiere así, nos ponemos miel de panela. Correcto. Y me gusta porque también están dando, bueno, así, ¿verdad? Yo creo que ahorita podemos pasar a degustar. Sí, me traigo. Ese es el que ustedes sirven. Esa es la porción. Sí. Henry, pásame los platos que les voy a servir a todos. ¿Puedo probar entonces? Sí, pruébalo. ¿Cómo se hace el chilate? ¿Quién va a ver los ingredientes que lleva? Pero de verdad. Maíz oestado. Pero vaya, venga. Maíz oestado. Jengibre. Pimierta. Ya estoy trabajando. Y hace, lleva el molino y se cuela. Y hace cosas. Mire, la verdad que es un procedimiento bastante amplio, ¿verdad? El que usted hace con toda la gastronomía que tenemos acá. No solamente para el chilate, sino que para todo. Para todo. ¿Pica un poquito o no pica? Sí, porque lleva jengibre. Lleva jengibre. Pero un poquito. ¿Lleva pimienta gorda? Lleva pimienta gorda. Lo probamos. Ahorita lo voy a probar. Quiero ver. Delicioso. Ahí sabe. Sí, lo probó, lo probó. Lo probó. Sí, lo probó. Qué rico. Mamá nena, fíjese que yo creo que son de adorno esto porque nadie los toca, fíjese. No, yo creo que de plástico nos trajo este volado. Yo sí. Yo, yo, con su permiso, mamá nena, yo mucho voy a agarrar de eso, miren. Georgina, eso está riquísimo. Voy a agarrar de esto. Mamá nena, y esta es la miel. Es la miel. La miel para los nuevos. Voy a agarrar. No, 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 Gigi. Era mentira, Gigi. Era mentira. Venga. Vos estabas nieta. No, Georgina. Vamos a hacer una hora más de natación ahora. ¿Quién tiene hambre? Mira, yo les quiero empezar a servir. Pero hagan la filita, pues, vamos a empezar a servir. Hoy nos ha regalado. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Yo voy a... Ay, qué rico. Esa está, de verdad, delicioso. Si me dicen que quieren, yo les sirvo. Si la cayote es nuevado, yo voy a... Vamos a ver en acción, mamá nena, cuando atiende la gente. Dígale, allá lo dicho, pinta. Si la cayote quiere... Pero él quiere nuevado. Se traiga un lado con los bichos. Se da en fila. Miren cómo sirve. Yo le estoy sirviendo los nuevados ahora. Y este es tamaño pedazo, miren. Tamaño pedazo, así como es el niño, el juguete. Ya vio que estos muchachos... Ya vio que estos muchachos comen un montón. Con miel o sin miel. Venga para acá, Julio. Con miel, con miel. Mire. Vaya. No, no, no. Torreja. Este no está a dieta. Este es el micho, este es el micho. Vaya, venga a traerlo, porque si no... Ay, este... No lo veo, venga para acá. Solo de acuerdo. Espérate. ¿Qué más quiere? Venga, por favor. Vámonos. Venga. Deja a la niña ahí, deja a la niña ahí. Es riquísimo. Venga a traerlo. ¿Qué más le pongo? ¿Qué más le pongo? ¿De cuál quiere? Ah, soltero. Esto es un anuncio especial para la profu, que no está buscando cristal. Ah, pues no se lo voy a dar, que como lo quiere venir. Una torreja, dice. Una torreja, quiere. Ok. Ey, Bamba, ¿qué quiere? Pues... Aquí lo están esperando, sus nuegaditos. Aquí están los nuegaditos. No, pero que aparezca para que vean que se los da. No, señor productor. Venga, aquí están los nuegaditos. Los nuegaditos. ¿Vaya, la torreja? Solamente. Sí, solamente. Solamente. Vale, pero dejen de azúcar, de la sangre. ¿Este esto? ¿Usted quiere cama usted? No, no, no. Yo voy a agarrar nuegaditos. Ey, si está ahí Carlitos. Ahí está Shrek. ¿Qué quiere? ¿El mudo? ¿A quién más le sirvo? Chila Cayera. Ah, torreja, verdad. Vengan, vengan. Nuegaditos. No te vayas de aquí, vení. Vení. ¿Quiere nuegaditos? ¿Cómo? Eso no puede ir así. ¿Cómo le iba a poner la canción de La Salvadoreña? Si aquí está. Miren esto. Es delicioso. Mira, yo lo hago así con esto. Si Ale no viene, no le den, oye. Tiene que entrar Ale. Eso es lo de la Ale. Eso es lo de la Ale. Venga usted también, jefe, para acá. Si no vienen, no le damos. Le vamos a dar una torreja porque ya se va quedando sin torreja. A mí me puede contestar, ¿verdad? Lo que podemos hacer entonces es mover una cámara hasta allá y la vamos a hacer la entrega a domicilio. Que te lo dé la mamá, nena. Que te lo dé la mamá. Estos son juegados, peón. Sí. Para el que te vea de pan. Son de yuca. Chiquito. ¿Qué le tienes llevado a la cámara? Desdíale, desdíale. Desdíale, productor. Mira, esa cámara llega hasta allá de esa cámara, Chele. No llega. Ay, qué lástima. No voy a comer los de cabina entonces. Te lo siento, hombre. Si llega, esta llega. ¿Quién quiere platanito? Bamba, ¿quiere platanito, amor? Vení, pues. Vení. Vení, pues, Bamba. La cocada está riquísima o la conserva. Te voy a preparar un plato, Bamba, pero como que si fuera mi marido, ¿oíste? Bien cargado. Miren, no, niña, mamá, nena, de verdad. Qué deliciosa. Solo les puedo decir de que me siento como ya está comiendo el gordo de apuzola. Qué bárbaro, ¿verdad? De regreso. Ya está contento. Mamá, nena, quiero saber también qué otras especialidades que quiere, Chele. Ah, hoy para Semana Santa. Escuchen para Semana Santa. Los pedidos. Los muégados, muégados. Relleno de pescado. Ajá. Estoy buscando el plato, Chele. De pescado seco, ¿verdad? De pescado seco. Se lo hace envuelto en huevo o envuelto en masa. No, envuelto en huevo. Al estilo de aquí, pues, de la cenada. De oriente es de masa. De masa, correcto. Venga, por favor. Toma huevo. Venga, si usted quiere, venga. Y tamalitos ticucos. Escuchen bien, tamalitos ticucos. ¿Y eso qué lleva adentro? Que lleva frijolitos de castilla con agua. Ay, qué rico. Como en ese tiempo de comentar. ¿Cómo que lleva frijolitos de castilla? No, tamales. Tamales. Venga. Tamales con la torreja. En lugar de carne, llevan frijol de castilla con la torreja. Quiero ver si queda otro para el productor. El productor quiere la torreja. Miren este plato. Mamanena, miren, este es un huevo plato. Este es una bomba. Qué rico. Póndele mil. La Gigi Style. Ok. La Gigi Style. Cuando le pidan así, con amor, las cosas se sirven de todo. Vení para acá, mamá, vos me lo pediste a mí con amor. Así que aquí te lo digo. Esa torreja la tiene que venir a traer, va, eh. Sí. Así es. Pero, ¿qué hace? No, 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 no. Un llamado para todas las personas que nos están viendo para que puedan llegar a visitarla. Para que compren esta delito. Viene el productor por su torreja. Aquí está también, va. Señor productor, venga, venga a saludar a Mamanena, por favor. Mamanena, a probar. Venga, venga. Mucho gusto. Gracias. ¿Qué tal? No le di uno con amor porque no me lo piden a probar. Mamanena va a hacer la invitación para que lleguen a probar. Que lleguen. Sí. Plato no tengo. Y el bicho que está allá, ¿qué querrá? No pasa, no pasa, no pasa. A ver, la invitación, Mamanena. Mamanena, hagamos la invitación a aquellas personas que nos están viendo. Ahí, mira, ahí la están viendo en este momento. Que vengan a degustar toda esta clase de dulces. ¿A dónde está Mamanena? Estamos en el barrio Santanita. ¿Cuál es el teléfono? En una esquina, ¿verdad? Es una esquina. El teléfono lo sé. Ya le vamos a poner el teléfono. El teléfono ya va a aparecer en pantalla. Ya le vamos a poner ahí el teléfono para que le puedan llamar también. Pero mire, es bien fácil llegar. Es sumamente fácil ahí en el barrio Santanita. Pregunte por Mamanena. Es la chilatería más famosa, mire. Y el rápido bar. Está a media cuadra de un cine, ¿verdad? Por ahí había un ex cine. ¿Verdad? No, ex cine Iberia. Ex cine Iberia. Sí, por ahí está ex cine Iberia. Hoy ya no funciona. No lo puedo resistir. Usted va a comer rico. Mamanena, ¿cuánto dinero tengo que llevar para invitar a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos? Con cinco dólares puede comprar. Con cinco dólares. Con cinco dólares. Ahí está para la familia. En pantalla. Cuando Mamanena ya está pues ahí preparando, delicioso, en su establecimiento ubicado en Santanita. ¿A qué horas están abiertos? A la una de la tarde ya está abiertos. Desde la una hasta las siete. Hasta las siete. Ahí está. Puede ser tus encargos, tus pedidos. Yo soy bien acaparado. Es rico. Cuando hacemos fiestas típicas, ¿vea? Se puede pedir. Qué rico le quedan los nuevados, Mamanena, de verdad. Está delicioso. Tranquilo, papá. Fantástico esto. Mamanena, ¿me acabo todo esto? Sí, termines. Vaya. El chilate. Mamanena, ¿qué es lo más difícil de hacer de todo lo que tenemos aquí? Eso se ve difícil, Mamanena. Todo se ve complicado. Todo, todo. Todo lo que le cuesta. Todo lleva trabajo. Todo le cuesta. Todo lleva trabajo, sí. Tienes que ir al mercado, conseguir la ayuda. La yuca se pone en cocer, porque esta no era de yuca, ¿cómo es la yuca cocida? No es yuca cruda. No es yuca cruda. Y de estar los buñuelos de huevo, ¿verdad? ¿Sabes cuánto tiempo tenía de no probar un huevo? Buñuelos de huevo. Y los de macitas también. Ajá, también tiene el atol de noca, ¿verdad? ¿Sabes cuánto tiempo tenía? De maíz de leche. De maíz de leche. Y de semilla de marañón. Y de semilla de marañón, ¿con piquete o sin piquete? Sin piquete. Hasta de la mielita, me agarré. Qué rico. Aquí sufriendo, niña. Yo soy la que más sufro, pero solo puedo decir de que realmente nos sentimos orgullosísimos de poder compartir con usted, porque definitivamente se ve fácil crear todo este tipo de platos en el sentido de despertarse temprano, ir al mercado, pero es muy difícil. Y usted representa, mamá nena, a muchísimas mujeres salvadoreñas. Y creo que eso es lo más importante. Eso me encanta, mamá nena, de verdad. Y representa a muchísimas mujeres salvadoreñas que quieren seguir adelante, que quieren salir adelante, que no se rinden, que son mamás emprendedoras, luchadoras. Y muchas personas dicen, ah, mamás luchadoras. No, de verdad que hay mamás luchadoras y, bueno, también abuelitas luchadoras. Y yo quiero a los nietos que pasen. Nietos, vengan para acá. Vengan para acá. Eso. Vengan un poquito más con mamá nena también, para que nos cuente cómo se siente ahora mamá nena, que ya ve a sus generaciones ahí. Me siento bien feliz, dichosa, pues, porque no fue en vano todo lo que pasé. Así es. Yo creo que después de la tormenta, viene la calma. Una nieta. Ahí está una de las nietecitas. Iliana. Iliana, venga para acá. Iliana, por favor. Es la que debemos conocer. Venga para acá. ¿Y el nieto, cómo se llama? Ajá. ¿Y el nieto, cómo se llama? Isaac. Ella, él, Isaac. Isaac, vengase para acá. Isaac, es el hombre. Venga. Iliana, Isaac, bienvenida. Miren, ustedes tienen a una mujer luchadora salvadoreña y que, quiera si o no, con estos platillos nos ha degustado a todos. ¿Cómo se sienten ustedes de tener a una abuelita? A todos, cabal. ¿Cómo se sienten de tener a una abuelita tan trabajadora y exitosa? Muy orgullosa de ella, a todos sus hijos, nosotros los nietos y los bisnietos, que ya van también ahí, con estos típicos, muy orgullosa de ella, porque la verdad es que una persona que ha venido luchando día a día, que tener una venta como la que tiene ahorita no es nada fácil, ¿verdad? Otra vez es que hay bajas, altas, y de todo se encuentra. Y gracias a Dios, pues, Dios le ha dado vida y salud para seguir luchando y dándole más gusto. ¿Será que nosotras juntas, niñas? Una pregunta para Isabel. Isabel pregunta, Páez, ¿cómo se prepara el ayote en miel? ¿Cómo se hace? Ah, bueno, primero se pone la miel. Bueno, primero se parte, ¿verdad? Ya los pedazos hechos, se pone, y después de eso se le pone la respectiva miel, y después ahí se deja cociendo. Y después se coge, Riqui, está nervioso, Henry, pero, bebé, pasó la prueba. Pero ninguna cuchara, la cuchara que se usa para eso, porque yo me acuerdo que me dejaban con un pedacito, ¿verdad?, de cuchara, pero no es la cuchara en sí, sino que es parte del, ¿cómo se dice esto?, del hueso del ayote, ajá, se puede también, ¿verdad?, se puede, sí, bueno, ajá, pregunta, Páez, adelante, gente. Pregunta, Páez, ¿cómo sabe mejor el chilate con el coco, la conserva del coco, o con manzanilla? Déjame elegir, diría que con el coco. Con el coco, ahí está, bueno, ahí está. Mamá Nena, muchísimas gracias, qué gusto conocerla, y de verdad, hay que seguir adelante luchando, hay que decirle a aquellas personas que en este momento están pasando alguna dificultad, que sí se puede salir adelante, ¿verdad?, se le cayó la casa, duele un poquito, pero mire el imperio que puede construir, ¿verdad? Sí. Qué bárbara, fuerte aplauso para Mamá Nena. Gracias, Mamá Nena. Mamá Nena, en honor a usted. Muchas gracias. Me voy a comer todos los vasos, no, mentira. Mira, en honor a usted, queremos darle la bienvenida a esta nueva sección aquí en la Casa de Oro de El Salvador, el personaje de hoy en Hola, y el personaje de hoy, y de la semana, y de siempre, para muchos salvadoreños, es Mamá Nena. Así que, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, Mamá Nena, nietos, a seguir con el legado. Porque me invitaron, ¿verdad? Qué linda, muchísimas gracias. Esperamos, niña, siempre, pero mire, venga como tipo jueves para decir, hasta el lunes empiezo la dieta, todos los jueves, así que ya, ahí vamos a estar. Usted me tiene ocupado, Mamá Nena. Gracias, ¿cómo lo seguimos en redes sociales, chicos? Chilatería, Mamá Nena. Chilatería, Mamá Nena, y también los números que están apareciendo en pantalla, por si usted quiere pedir algo, hay una dirección allá en el barrio Santanita, solo dice Mamá Nena, ¿dónde está Mamá Nena? Y todo el mundo ya sabe quién es Mamá Nena, así que, si usted quiere solicitar también para algún evento, ¿verdad?, y hacer una fiesta típica, una cena típica, ahí podemos disfrutar de estos platillos deliciosos, chicos, muchas gracias, felicidades, Mamá Nena, Dios me la bendiga, mamá Nena, ahí está, ahí de esta manera tan deliciosa, nos vamos a una pausa y regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros y de un momento dulce y agradable, nos pasamos otro momento dulce y agradable. Y muy bellísimo, gracias a quien, gracias al vencedor, está conmigo Alejandra Medina, le doy la bienvenida, para que nos cuente acerca de todos los productos espectaculares que tiene el vencedor en todas las sucursales. Así es, acá estamos un día más con ustedes, mostrándoles un poco más de los productos nuevos que tenemos en Vencedor Beauty, los encuentran en las cuatro sucursales. Tenemos la variedad, ya sea para salón o para tu barbería o para el uso en casa también. A mí me llama la atención este peine. El cepillo de bambú. El cepillo de bambú. El cepillo de bambú. Sí, es lo nuevo que tenemos. El cepillo de bambú está entrando y ya está disponible en todas las tiendas. En las cuatro sucursales lo van a encontrar, ese cepillo es a base de bambú, que quiere decir que no le enreda el cabello, le desenreda súper bien, lo puede usar también en cabello húmedo. Y también deja súper rico, ¿verdad?, el aroma. Sí, súper rico, el aroma. Y con mucho grío. Esa es la particular que tiene el bambú, ¿verdad? El bambú es lo que ayuda al cabello a que no se reviente y a que no genere estática también. Y lo que me gusta es para todo tipo de cabello. Para todo tipo de cabello, para cabello rizado, cabello lacio, cabello crespo, como lo tenga. No hay como tener un buen peine, ¿verdad?, o cepillo también. Yo lo necesito ya. Hay que andarlo ahí a la par en la cartera. Y súper práctico, porque cabe en la cartera, en una cartera grande, sí. Sí, te cabe súper práctico. Ahí está, esto lo puede encontrar en el vencedor, este producto es estrella. A ver, Alejandra, cuéntenos más, ¿qué otros productos podemos encontrar como nuevos ahí en las cuatro sucursales del vencedor? Sí, como pueden ver, acá traímos como que una modelo, por así decirlo, que es la minga. Es esta. La minga. Acá ven las pigmentaciones que tiene, son color morado, un rosa, son los nuevos pigmentos de Pro Rituals. Así como un funky color, ahora los tenemos en Pro Rituals, es un pigmento para cuidar el color de tu cabello. O sea, que aquí yo le puedo dar cualquier tono que yo quiero. Cualquier tono, sí, hay en azul, en rojo, igual es algo permanente. No se le cae con las lavadas tan fácilmente, como un tinte de fantasía. Exacto. Mire, y si usted tiene un salón y quiere maquillar ahí, yo le voy a recomendar, es espectacular. Yo necesito que le hagan aquí una toma cerradita, porque esto es touch, señora. Aquí usted lo toca y mire, qué belleza. Y puede ir cambiando también la luz. Ahí está la iluminación, porque siempre nos maquillamos y lo que nos cuesta es encontrar la iluminación adecuada. Para maquillarse. Eso es espectacular, Alejandra. Ahí puede meter todo el maquillaje, bueno, es... Es súper práctico. ¿Es de batería o de qué? Es recargable. Es recargable. Ajá, es recargable, está con su toma, usted lo recarga un poquito y si se fija acá no está conectada. No, no está conectada. No está conectada, entonces no tiene que andar así buscando como que un toma donde usted ande, ya está recargada. Ah, perfecto. Súper práctica, está también lo que tanto esperaban en las sucursales que son para hacer rizos. Para hacer hacer rizos. Súper práctico en la casa. ¿Me puedo quedar dormida con esos rizos? Sí, se puede quedar dormida con los rizos, son estos así de espiral. ¿Puedo ir a ser mandados a la tienda con esos rizos? No, puedo esperar a mi esposo con esos rizos. ¿Cómo es? En vez de, puede ser en vez de los rulos un poco más prácticos se utiliza con estas herramientas, digamos, mete el palito y hace el rizo y ya se queda. Así como está en la imagen acá. Y se puede dormir porque no molesta, no es tan duro como un rulo. Como un rulo. Ajá, no es tan molesto como un rulo. Entonces puede hacer diferentes diseños también, ¿verdad? Sí, diferentes diseños porque acá depende del estilo que se le dé al rulo, por así decirlo. Ah, correcto. Bueno, eso para trabajarlo en casa, para estar en casa, para tener quizás en algún momento tenés alguna reunión especial, tenés una fiesta o algo y no tenés chance de ir al salón de belleza. En vez de aplicar tanto calor al cabello que se va maltratando poco a poco, más fácil así. ¡Qué fantástico! Cuando hay que levantarte súper temprano y decir... A la ligera, ya no me queda chance. Mientras de la noche me voy a dar ya listo el cabello. Y de ahí solo en la mañana siguiente se lo saca ya fácilmente. Esa es una de las herramientas más esperadas por las personas que tienen salón de belleza. A ver, cuéntanos de qué se trata. Es el boom ahorita. Es fácil, es la split end que quiere decir que te corta únicamente lo maltratado de tu cabello. No te quita lo largo para que no se preocupe en el salón de que hay solo las puntitas. Hoy sí van a ser solo las puntitas. Entonces sin sacrificar el largo, le corta nada más lo maltratado, le evita el frizz. Evita el frizz, evita la estática también del cabello, es súper fácil de utilizar. Igual es recargable. En este modelo tiene dos maneras de cortar, ya sea al lado horizontal o al lado vertical también. Ahí vienen las puchillas, súper fácil de utilizar. En casa, en el salón, bastante cómodo. Bastante cómodo. Siempre en los salones de belleza, siempre nos encanta, Ana Yancey, no me vas a desmentir, que nos encanta que nos den otro espejo. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Gracias. Y te ves en la otra parte y te encanta verte en el espejo y aquí está. Fabuloso. También en nuestra casa lo podemos tener. Súper fácil para poner. Tenemos varios estilos nuevos de espejos para colgar, para su pared, para su tocador. Así que des en una vuelta en las cuatro sucursales que ahí lo encuentran. También tenemos utensilios nuevos para barbería. Están los atomizadores, están las navajas, súper fácil de utilizar también. Excelente. Y está lo que está en tendencia ahora que es la parafina. Algo que no podíamos dejar de hablar. Que no podemos dejar de hablar. Ya tenemos la cocina, igual muchas preguntaban por la cocina, ya la tenemos. Así que ya no se preocupen de que solo tenemos la parafina. La parafina que es una terapia para el cuerpo que ayuda a desintoxicar las cocinas de la piel, le quita células muertas, aparte de eso que aclara. Eso es lo mejor de todo, aclara la piel. Entonces, hay de diferentes... Aromas. Ajá, correcto. Este, por ejemplo, es de granadilla. Si tenemos de lavanda, de melocotón, de durazno, hay mucha variedad de parafina que la puedes mostrar en las cuatro sucursales. Excelente. Y este solamente se coloca. Sí, este solamente se coloca, por decirlo así, el bloque que se va a utilizar de parafina en la cocina. Se regula la temperatura y luego se deja derretir. Luego, cuando ya el cliente considera que lo puede meter la mano, que puede meter el pie, lo introduce y se forma como una espelma, como la candela. Como la candela. Se forma así, se coloca una bolsita plástica y luego una bota, que si tiene mucho que es mejor para guardar el calor, y se deja reposar unos cinco minutos y luego se retira. ¿Eso es para el pedicure? Para manos y pies. Pedicure y manicure es para entonces. Qué rico, qué rico, qué rico. Y lo podemos también tenerlo en casa, pues, si no tenemos salón de belleza, pero si queremos... Consentirnos en la casa, no ir hasta el salón, lo puede tener, muy fácil de utilizar, no es algo así como que muy costoso, que las instrucciones, no, súper sencillo de utilizar. Excelente. Ale, ¿dónde están ubicados las redes sociales, los contactos? Y algo que me encanta del vencedor es que si yo no puedo salir de mi casa, me lo llevas. Sí, tenemos cuatro sucursales, estamos en Paseo General Escalón, estamos en Centro Comercial Esquina Santa Tecla, en Centro Comercial Plaza Centro y en Plaza Mundo, recuerden, en la quinta etapa, que es nuestra última sucursal. Nos puede llamar al 2263-2263 o el servicio de domicilio al 7840-4100. Excelente. Recuerden, puede ser para tu salón, para quien no estés ahí con una pestaña media, con tu tratamiento a medias, nosotros tenemos un servicio ultra fácil. Y lo que me gusta es que todas las chicas están bien entrenadas para darnos la asesoría adecuada, porque yo también he ido en algunas ocasiones al vencedor, yo siempre voy al de la esquina o al de la escalón, y les digo, mire, quiero un aceitito que me dé brío, inmediatamente me recomienda, mire, le puede funcionar eso. Entonces, yo creo que también es bueno, si usted no sabe, caballero, a veces los caballeros dicen, ¿qué le regalo a mi esposa, qué le regalo a mi novia, a mi novia, le podés ir al vencedor? Y esa chica viene el 14, vamos a estar esperando esas promociones, que nos va a tener el vencedor. Así que súper pendientes para este 14, a ver qué regalitos armamos, qué regalos pueden buscar para su novia, para su esposo, su novia, para la familia, para todos. Eso, muchísimas gracias Alejandra Medina, del Mercadeo de El Vencedor, nosotros vamos a una pausa comercial, enseguida venimos con más de Hola. Y los miércoles aquí en Hola El Salvador son de... Por favor, redobla esta... ¡Tarán! De Chirel, así es Chirel, ¿cómo está? Princesa, qué gusto saludarte. Te mando así el abrazote, así, mira, a la distancia. Ay, sí, yo también... ¿Cómo te va? Aquí estoy en mi escuela, desde Santa Ana, les mando un fuerte saludo a todos por allá, a Henry, a ti, a Nayanzi, a Raquel, a Gigi, los extraño mucho. Quiero ver el uniforme, Chirel, quiero ver si es cierto, ¿quiero ver? No, solo es una... Ah, ¿cómo te ha ido? Mira, nosotros aquí te extrañamos bastante, Chirel, nos hace falta tenerte aquí, pero yo sé que tú sos súper estudiosa, súper aplicada, y lo hemos visto el año pasado con el reflejo de tus notas, y te felicitamos porque sos dedicada en tus estudios. Ahora, nos traes un tema, ¿verdad? Así es, antes les quiero enseñar algo. A ver, a ver... Aquí está el campo del colegio. A ver, ay, mira, o sea que el símbolo del colegio es el búho. Es un búho, ajá, así es. Qué bien, va, hoy sí, ya te creí, Chirel, ya te creí que estás ahí estudiando. A ver, contanos acerca del tema que nos has preparado. Ok, la verdad es que mis padres me dicen siempre que yo tengo mucha energía, y es verdad, porque yo soy de las que destrozo mis zapatos, o sea, me duran dos semanas, mi papá es mi destino, me duran dos semanas y ya llego con el dedito afuera, con todo chancomido roto, entonces siempre me tiene que estar comprando zapatos. Y lo que sucede es que tengo mucha energía, y la culpa es de mis papás, porque siempre me dan alimentos energéticos. ¡Ah, bueno! De eso trata el video, les traemos un video hablando sobre algunos alimentos que nos dan más energía. Si tú eres de esos que te levantas y te cuesta despertarte, pues te comes un poquito de esto en la mañana, algunas semillitas, y pues ya tienes energía para todo tu día, y básicamente de eso trata el video. Perfecto, alimentos energéticos en los que nos presenta Chirel, así que los dejo con ustedes para ver el video. Hola amiguitos y amiguitas inteligentes, soy Chirel, es mitad de semana y les traigo un nuevo video. Antes de empezar con el programa de hoy, dale click al botón de suscripción, activa la campanita y listo, ya eres parte de Chirel Tips. Los alimentos energéticos son fundamentales para realizar con muchas ganas nuestras actividades diarias. Como niños, nos encanta correr, jugar y sudar mucho. Y para que nuestro cuerpo funcione correctamente, es importante tener una dieta balanceada. Y los alimentos energéticos son parte fundamental, ya que de otra manera, por así decirlo, no tendríamos el combustible necesario. Y por eso, en esta oportunidad, les presento mi top 7 de alimentos energéticos. La quinoa, es una semilla especialmente rica en proteínas y fibra. Este alimento posee un aporte excepcional de energía, liberándolo gradualmente al ser un hidrato de carbono complejo. Plátanos, bananas o guineos, como le dicen en mi país, estos están llenos de fibra, vitamina B y potasio, nutrientes que incrementan la energía y las funciones musculares. Las almendras, cualquier tipo de fruto seco nos dará un gran aporte de energía, pero especialmente las almendras, que contienen nutrientes importantes como el magnesio y la vitamina B. La avena, fuente de fibras, proteínas, vitaminas y minerales. Las espinacas, ya que contienen fibra, calcio, hierro, vitaminas A y C. Los huevos, muy energéticos y nutritivos, huevos orgánicos de preferencia, o como le dicen en mi país, El Salvador, huevitos de amor. El camote o también conocido como batata, rica fuente de vitamina A y antioxidantes. Mis padres dicen que tengo mucha energía, ¿por qué será? Quizá ellos tengan la respuesta. Bueno amigos de Hola El Salvador, espero que hayan disfrutado mucho este video. Este programa va a estar en mi canal de YouTube, Shira Tips, que es mi canal de salud, belleza y nutrición, pero también tengo otro canal llamado Shira TV. No olviden suscribirse y también seguirme a través de las redes sociales, principalmente en Instagram, que estoy como Shira TV. Y también tengo Facebook, que estoy también como Shira TV. Así que si quieren acompañarme en mi día a día, yo se les muestro todo por ahí. Y pues bueno, un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Gigi, a Nayancey, a Henry, a Raquel y a todo el staff de Hola El Salvador. Muy posiblemente nos vemos la próxima semana en vivo y en directo, mientras yo les dejo un fuerte abrazo y un besito. Bye. ¿Encontraste útil este video? Entonces suscríbete a mi canal, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. De esta forma nos ayudas a seguir produciendo este tipo de contenido. Shirel, ¡qué bárbara! Me encantó tu video, alimentos energéticos. Yo también comparto tu top. Yo me encanta la quinoa, el huevo, el camote. No sé por qué, pero me fascina el camote. Así es, y mi mamá es la mejor haciendo, probaron la ensalada de quinoa, ¿verdad? Bien rica, deliciosa. Es delicioso la ensalada que hace tu mamá. Gente, yo me estaba preguntando, Shirel, si yo también era bien todo lo que como, era energético, pero al parecer no, Shirel, porque mi zapato no está roto como el tuyo. ¡Qué bárbara, Shirel! Cada dos semanas desgastar los zapatos. Sí, la verdad es que sí, pobrecito de mi papá. Aquí me está viendo con carita de... Pobrecito. Pobrecito. Es que yo corro mucho, me encanta jugar, me encanta jugar, más que todo básquetbol. Que sí, me gusta mucho. Pero está bien, Shirel, porque estás en época de crecimiento, te vas a estirar, vas a seguir creciendo. Y está bueno que consumas esos alimentos energéticos y que nos los mostres también para que en casita las mamás agarren esa idea y digan, bueno, yo también quiero que mi hijo crezca y que siempre ande con súper buena energía. Ahí estaban los alimentos, el top de Shirel respecto a los alimentos energéticos. ¿Cuáles son esas redes sociales para seguirte, Shirel? Ok, les cuento que tengo, bueno, en mis canales de YouTube, este video va a estar en Shirel Tips, que es mi canal de salud, belleza y nutrición. También tengo otro canal llamado Shirel TV, no olviden suscribirse. Tengo Instagram, que estoy siempre pendiente por ahí de todos sus mensajes. Estoy como Shirel TV y también tengo Facebook, que estoy también como Shirel TV. Así que los invito a todos a seguirme por ahí. Yo voy a estar muy pendientes por si ustedes me escriben, yo les contesto. Perfecto, Shirel, muchísimas gracias. Ahí están las redes sociales para que te busquen. Saludos a la familia, un abrazo a todos, a tu mamá, a tu papá y a tus dos hermanos. Y anda a estudiar, porque sé que ahorita estás estudiando. ¿Qué clase lleva? ¿Qué materia llevas ahorita? Matemáticas. ¿Vas para matemáticas? Matemáticas. Vaya, ok. Vamos, Shirel, vamos a seguir aprendiendo y mil gracias. Nos vemos, Shirel. Ok. Adiós. Ahí teníamos a Shirel. Ay, miércoles de Shirel, no lo olvide. Ella siempre va a estar, aunque no esté aquí en el set, pero siempre vamos a estar haciendo enlaces con ella vía Skype para que nos cuente de todo y que nos diga cuáles son esos temas que ella ha preparado. Vamos a cambiar totalmente de escenario. Nos vamos para la sala porque Gigi nos tiene, ay, una información deliciosa. Ay, no, Georgina, no te salvas por nada del mundo. Es lo que te digo, es lo que te digo. Y miren, pero hablando de Shirel, que ya regresó a clases, que va a matemáticas, esta es una época para muchas mamás un poco tediosa porque no sabemos a la hora de poner una lonchera o estar pendiente de eso o decir, bueno, le quiero poner algo saludable, pero también algo rico. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? El Rosario se ha encargado de facilitarnos la vida a nosotras las mamás con la loncherita sabrosita de Rosario. De Rosario. Sí. Contanos, Mario, con nosotros está Mario Abonía. Sí. Contanos de qué se trata esta loncherita sabrosita, que, bueno, cuatro especialidades diferentes que nos vienen a regalar un buen sabor. Así es. Y también algo de buena calidad. Sí, bueno, nosotros, pues, en Panadería y Pasaril del Rosario quisimos iniciar bien el año. Sabemos que ya los niños ya regresaron a clases, que los kinders igual, las universidades ya están algunas en clases igual. Y nosotros, pues, creo que todo el mundo lleva una vida súper rápida, súper acelerada en todo sentido. Entonces, queríamos brindar una opción para todos los papás para que pudieran darles un producto de calidad, con un buen sabor, que mantenga a los niños, pues, llenos en su jornada diaria, al igual que uno de grande, pues, porque traemos lo que es la loncherita con el saborcito único que nos caracteriza como Panadería y Pasaril del Rosario. Tenemos lo que son cuatro variedades de croissant. Las cuatro variedades son deliciosas, son bastante ricas. Son súper ricos. En lo personal, a mí me encanta la de jamón y la de huevo o la de tocino. Es riquísimo. Ahí está, miren, vamos a poder disfrutar de huevo y tocino. En este caso, este es el de jamón delicioso. ¿Tienen hambre? Pues, se pregaron. Jamón, este es el de, quiero ver, este es el de jamón. Y huevo. Y huevo, qué delicia. Y el de pollo. Este es el de pollo, porque también es importante, porque puedes meterle uno para el desayuno y otro para el almuerzo, porque se queda en el colegio. Y este es el de jamón con tocino. Miren qué delicia. Y, ¿saben qué es lo mejor? No sé, se va a despreocupar completamente, porque viene con un juguito de cajita y esa es parte de la promo. Sí, así es. La promoción, como ya lo mencionabas, trae lo que es el croissant más un juguito petit por unos 50. También tenemos lo que son las variedades de las cuatro galletitas por un dólar. Entonces, si ya los papás quieren complementarle la loncherita a los niños con una galletita para el break, un refrigerio por la tarde, es una excelente opción. Por dos 50 se están llevando cuatro galletitas, un croissant y su juguito petit. Mira, y es que eso te iba a decir, ok, ahora nos vamos a las galletas, porque si usted quiere incentivar a su hijo de que vaya a estudiar, y es que como ese es como parte de todas las mañanas, no, no te bañas o no te levantas o no estudias, no hay galletas del rosario. Así es. Y van a tener diferentes diseños y yo los quiero mostrar aquí. Miren qué hermosura y creo que los detalles están, miren esto, qué bello, qué hermoso. Las galletas Glassy, que yo en lo personal son mi favorita. Ahí están y saben qué, cuatro porque las puede compartir con sus amigos. Nueve más cuatro, 13. Me llevo cinco por tres, 15. Me encanta que te hagan los números. Está bien, es una buena opción. Y también a todos aquellos que dicen, bueno, pero queremos, a mi hijo le gustan los cupcakes. Sí, también tenemos lo que son las diferentes variedades de cupcakes. Tenemos cuatro variedades, igual todas son alusivas al regreso a clases. Ya como lo mencionabas, puede ser una herramienta hasta cierto punto para que los papás puedan motivar a los hijos, a que salgan bien, les pueden dar un detallito de eso y quedan perfectos. Cuando regresan del colegio, mira lo que te tengo, mi amor. Sí, exacto. Así es. Y además también tenemos lo que es una promoción. Nosotros quisimos consentir a nuestros clientes, trayendo una promoción que el año pasado tuvo una aceptación bastante buena. A la gente le encanta este producto, que son nuestros napoleones. Son riquísimos y no los han probado. Tenemos 48 sucursales para que puedan acercarse a cualquiera de las 48 y lo puedan probar. Están a dos napoleones por un dólar o la opción igual, de un napoleón más un café por 99 centavos. Y miren, por 99 centavos usted... Ah, ah, denme el dólar pues. Ya, ya. La napofiesta se hizo presente dos por un dólar. Imagínense, dos por un dólar. Y también consiste... Va, en la cabuda, venga para acá. Vamos a hacer. Mario, ¿lo vendemos? Sí, lo vendemos. Está bien, está bien. Venga para acá entonces. Ay, Dios. Venite, Mario. Sí. Vaya. Venga para acá. Oficialmente. Usted es parte de la napofiesta también, dos por un dólar. ¿Quieres ver el dólar, hijo? Está. Está, sí. Ahí está, ahí está. Me quedo siempre con el pistillo yo. Dos napofiestas, mira, porque están al dos por un dólar. Dos por un dólar. Así que... Ahí está. ¿Qué les puedo decir? Ah, este, ¿sabes qué? La napofiesta también consiste en un napoleón y tu café a 99 centavos gracias al Rosario. Recuerden seguirlos a través de las redes sociales como arroba elrosario.oficial en Instagram y también canadería y pastelería El Rosario en Facebook. Así es. ¿Te me queda algo? El número de teléfono, el 2509-1444. Ahí pueden realizar sus pedidos, pueden llamarnos, hacer consultas sobre producto, podemos reservarles igual producto. Entonces ahí con el mayor de los gustos los atendemos en nuestro call center. Y si no, igual la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales. Subimos una gran cantidad de fotos, posteamos contenido para que estén siempre al pendiente de las promociones y actividades que vamos a tener e invitarlos a que se acerquen a cualquiera de nuestras 48 sucursales a lo largo del país. Buenísimo, qué delicia. Gracias a El Rosario. Vamos a una pausa y regresamos. Tenemos un serio problema. ¿Qué ha pasado? A todos los salvadoreños. Siempre decimos, la hora salvadoreña, ¿por qué no somos puntuales? Es cierto, siempre decimos, es a las 5 de la tarde, hora salvadoreña. La gente llega a las 5 y media. O estás invitando a un almuerzo, o a una piñata, típico. Es a las 3 de la tarde, pero como la gente siempre llega después, invita a las 2 y media. Y siempre llegan a las 3 y media. Ahora, imagínate en la mañana, que tenés que levantar a una hora exacta para poder salir a tiempo. A mí me toca levantarme a las 5 y cuarto. Sí, súper temprano. Pero me pregunto, ¿cómo habrán hecho ya nuestros antepasados para acudir a una cita en la mañana exactos? Yo creo que no había, no sé si no habían citas o no sé qué es lo que pasaba. No, imagínate, nos vamos a ver cuando el sol está puesto ahí arriba. En el oeste, al poniente, yo creo que algo así. Porque antes, de verdad, con la parte del reloj, la gente pues se iba, veía cómo estaba la posición del sol. O veía también cómo estaba la cuestión del clima. Entonces, en base a eso, creo yo. En Italia lo siguen haciendo, ya te voy a explicar eso. ¿Cómo, cómo, cómo? Ya te explico luego eso. Se viven ustedes que en el año que se inventó el despertador. ¿Qué año se inventó ese? Le vamos a contar. Ajá, bueno, ese fue en 1787, ya que un relojero llamado Lady Hawkins revolucionó para siempre la forma de levantarse. Ajá, imponiendo el ruido por sobre los rayos del sol y del gallo madrugador. Ya que, miren, la necesidad del tiempo exacto llevó a este ingenioso hombre a crear este artefacto que nos perturba, digamos. Las mejores horas de sueño, Henry. Sí, 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 ajá. Pero, bueno, nos ayuda, por supuesto, a ser más responsables, ¿verdad? Llegar a tiempo, como ya dijimos. Pones el reloj a las 5 de la mañana, a esa hora exacta suena. Fíjate que yo pongo el alarma para despertarme en el celular. Entonces, antes, cuando usted no podía poner la alarma en su celular, yo tenía un aparatito más o menos como el que estábamos viendo en pantalla. Ajá. Entonces, trataba de agarrar un zapato y le pegaba. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Un zapato para que no me despierte. Pero más antes de eso tenía a mi papá, que era mi gallo madrugador. Un despertador. Mi despertador, que llegaba a tocar la puerta, arriba, 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 o, ¿sabes con qué me despertaba? Y me ponía, ahí está, tipo así. Era como, no, no quiero escuchar. Y, desesperante, correcto. Y recuerdo, recuerdo, no, ya casi me levanto. Ese necesito, ese exactamente necesito porque a veces no lo escucho. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, no, eso es programar y programar. Les voy a ser sincero, yo pongo el despertador cinco veces. ¡Cinco veces! Es que mira, ya mi subconsciente, o sea, dormido, apago el despertador. ¡No! En serio, hay algunas aplicaciones ahora en tu teléfono que te hacen alguna combinación, o que tenés que armar un rompo de cabeza. Ah, sí, para que se apague el teléfono. Entonces me he descargado una. Ah, entonces para que estés alerta. Para que te levantes y comencees a pensar y después no te acostes. No, fíjate que yo creo que cuando suena el despertador tenés que poner los piecitos, pararse e irse a bañar y echarse el guacalazo. ¡Ay, no, no, no! ¡Ya! Ese necesito llevármelo para mi casa. Y, ¿sabes? Me levantaban con el Primo Chomo. Mi papá me levantaba. La hora de la cucharada. La hora de la cucharada. Estaba en elante con la musiquita. ¿Qué pasó, Primo Chomo? Primo Chomo, ¿qué pasó? Sí. Pero bueno, mire, tenemos muchísimas más cosas de que seguir hablando. Claro que sí. Hoy les voy a mostrar una cápsula que hicimos de Z-Gas, donde los lugares en los cuales usted puede canjear su Z-Puntos. Así es que a continuación vamos a ver esta nota. Y mucha atención porque usted también puede canjear todos sus Z-Puntos. 06-7000 Z-Gas premia tu lealtad. Por cierto, no deje el dinero para el gas, me olvidó. Bueno, cuando llegue. Pero puedes llamar y entonces ahí después me lo vas a pagar. Eso no. Digo yo. Pero les cuento que el descanso, saben ustedes que lo podemos realizar en un sofá, en una hamaca, pero sin duda el descanso es mejor si es en nuestra cama. Exacto. Pues te revelamos cuál es el origen de este relajante inmobiliario. Mire, este es un mueble, ¿verdad? No se atribuye a una región o persona en específico, ya que el descubrimiento de nuevos materiales y de nuevas técnicas han hecho que este mueble se fuera perfeccionando con el paso de los siglos. Sí, fíjate que hay muchas personas que, bueno, cuánto tiempo pasas en una cama, quizás unas ocho horas, pasas gran cantidad de tu tiempo en tu cama. Entonces yo creo que también es bueno invertir un poquito en una buena cama porque ahí descansas durante toda la noche. Aparte de eso, hay personas que la utilizan como su centro de... De entretenimiento. De entretenimiento. Su oficina. Su oficina, su comedor. No, no, comida ya no. Ahí toda. Mire, mi recomendación. Henry, no ronqué tanto, Henry. Algo así ronco de la noche. No, Henry. Como que ya van a estar los tamales. Ya te hubiera dicho, date la vuelta, bicho, date la vuelta. Recomendación. Te hubiera sacado. Dele vuelta al colchón mejor. Deje de dormir en ese hoyo porque le va a doler la espalda a la rabadía. Oye, por favor, a revisarnos. A revisar y despertarse temprano. Ya venimos. Y continuamos con más de Hola El Salvador. Mire, nosotros, se está preguntando qué es lo que tenemos aquí. Es que, mire, queremos nosotros que usted le fomente a sus hijos esos valores ciudadanos. Y que los lleve a votar este 3 de febrero a las elecciones infantiles de Bacaolinita y RCM. Este año vamos a estar presentes en dos sedes. ¿Cuáles, Henry? ¿Cuáles sedes? Estaremos en Rimland. Este es en el Boulevard Santa Elena, frente a la Embajada de los Estados Unidos. Y la otra es en Plaza Mundo, donde queda Boulevard del Ejército, en el kilómetro 4 y medio, en Soya Pango. Y lo mejor de todo es que los primeros 700 niños tienen premio. Exactamente. Los primeros 700 niños en votar en cada sede van a recibir un frasco original de Bacaolinita. Y al mostrar su dedo marcado, van a disfrutar de promociones especiales en Dreamland y Plaza Mundo. Así es, va a ser una jornada llena de mucha diversión. Así que los esperamos. ¿Por qué decimos que los esperamos? Porque Henry y su servidora vamos a estar en Plaza Mundo, allá en Socha Pango. Y Annie con Raquel estarán en Dreamland, aquí en Santa Elena. Vamos a analizar la papeleta. Ajá, exactamente. Vamos a analizar la papeleta. Vamos a analizar la papeleta. Como magistrado del Tribunal Infantil de Elecciones de El Salvador. Aquí está la magistrada. Sí, aquí estamos. La patrona Rosario Tijera. Ella es la magistrada patrona. Sí, ella es la magistrada patrona. Yo he mandado a imprimir estas papeletas para que todos los niños de El Salvador vayan a votar. A ver, aquí están los partidos políticos. Los seis partidos. Como los grandes, ¿verdad? Porque queremos saber su opinión, a ver qué tanto les ha llegado ahí, ¿verdad? Sí, ahí están, miren, los siete. Tal cual están en la papeleta de los adultos. En el orden de los adultos. Pero lo que nos interesa más es la pregunta de abajo. Y dice, ¿en qué trabajarías por mejorar El Salvador? Las opciones son educación, seguridad, cultura, familia, deporte y ecología. Ahí está de la manera que vamos a hacer el recuento, como lo vamos a contar. Ya va a ser por el partido político y también por la pregunta que aparece abajo. En las elecciones infantiles van a ver observadores también. ¿Cuáles son los partidos políticos? Los partidos políticos que ven aquí, se los voy a decir sin ningún orden específico, porque hay un montón de gente que puede clavar con eso. Entonces, según aparecen aquí, está Vamos, PCN, está Democracia Salvadoreña también, Nuevas Ideas, Gana, PDC, FMLN y ARENA. Sí, así, tal cual, están en la papeleta de las grandes, le hemos puesto ahí. Y dice la pregunta, ¿cuál es tu partido favorito? Entonces, los chicos van a poder marcar ahí, ¿verdad? No, es del papá. Ahí no dice cuál es el partido favorito del papá. No, no, es de la mamá. No, dice cuál es tu partido favorito. Me encanta todo esto, es que estamos promoviendo también para que los niños vayan a votar, hacer el sufragio, cuando sean más grandecitos. Y los primeros 700 niños, les vamos a regalar un frasco de vaca o limita. Exacto, miren, y ya no les vamos a mostrar la papeleta mañana, porque hay silencio electoral, oye, no hay acercita. Ah, no, pues sí, solamente hoy. No, pero mañana, mañana. Hoy sí, hoy sí, así que a votar el domingo 3, por ahí lo vemos. Pero queremos saludar especialmente a algunas personas, los compañeros. Felicidades, hoy es tu día, queremos celebrarlo con mucha alegría. Feliz cumpleaños a ti y que los cumplas feliz, queremos celebrártelo aquí. ¡Hey, Mola, Salvador! Felicidades, hoy es tu día, queremos celebrarlo con mucha alegría. Feliz cumpleaños a ti y que los cumplas feliz, queremos celebrártelo aquí. ¡Hey, Mola, Salvador! ¡3, 2, 1, felicidades! ¡Dale! ¡Eso! Tenemos la primera cumpleañera. ¡Qué nombre más bello! ¡Qué cosa! ¡Bellísima! ¡Qué bella! ¡Gracias! ¡Qué divina! ¡Gracias! ¡A Raquel Anayas y la Marifere! ¡Ay, qué linda! Todavía un más Marifere Hernández, que está cumpliendo 6 años. ¡Siomara! ¡Siomara Rivera, felicidades! ¡Feliz cumpleaños, que la pases bonita! ¡Andan de cola, la toma, mira! ¡Andamos gemelis! ¡Poder, gemelis! ¡Ahí está! ¡Qué hojas! ¡Qué linda las cejas, me gustan! ¡Qué hojas! ¡Qué hojas! ¡Ay, se parece a Ángel Ortiz! ¡Ah, no! ¡Don Henry! ¡Giovanni Ponce! ¡47 años se está cumpliendo! ¡Felicidades, don Henry! ¡Eso! ¡Tutocacho, Henry! ¡Tutocacho, ahí por la catedral! ¡Ponce, Amelia Ponce! ¡Ahí está en el parqueo, en el parqueo del Morazán, ¿no? Está en la Plaza Morazán. Enfrente, en la Plaza Morazán. ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Juan Sierra! ¡Llega a los 45 años! ¡Pacheco, Pacheco, Sierra se reporta! ¡Está cumpliendo 45 años! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades de Sierrita, dicen! ¡Felicidades, chuchucha, chacha! ¡A Juan Sierra! ¡Oh, my God! ¡Qué linda! ¡Gracias! ¡Qué hermosas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Senhoría Alejandra, Allah y la Raquel! ¡Ay! ¿Qué gì? ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡La más grande, la más grande! ¡Sí, SPELICidades! ¡Oh, my God! ¡Qué mamacita! ¡Gracias! ¡Qué le gusta! ¡Gracias! Solo niña Maurita. Y mira, más escena que nosotras tres juntas. Felicidades, niña Maurita. Impresionante. ¡Tapacito! ¡Bello! ¡Guapo! ¡Hermoso! ¡Precioso! Todo lo que termina el oso. No, no, todo, no, todo. ¿Por qué? Dominic Tapacas, papacito bello, guapo, lindo de cinco años. ¡Guapo! ¡Súper bello! También está de manteles largos este señor que se llama Ricardo Rodríguez. 59 años está cumpliendo don Rodríguez. ¿Ahí dónde estaba? A ver si saben. Don Richard. En una cafetería. En una cafetería que te cuento que venden. En cualvos. Típicos. En serio. Ah, pero ya me he comido los nuevos, así que no te voy a ir. Pero lo que sí te puedo decir es que ahí no se puede fumar. Ah, sí, ahí está el rato. ¡Le mando saludos lenta! Blenda. ¡Carlitos! ¡Ca, que, que, Carlitos! ¡Rosales, Argue, te está cumpliendo cuatro años! ¡Mi Carlitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonito, Carlitos! ¡Papacito rígido! ¡Qué bonito, Carlitos! ¡Carlitos, Carlitos! ¡Me copia, me copia, Carlitos! ¡Felicidades! 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 Cariño de Henry, la invitación de Henry El regalo del sobre de Henry Vamos a la pausa Una almohada del sobre Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo tú Por el salvador Por el salvador Por el salvador Por la esa alegría Prisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar Con tu revista cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día Y tu corazón Un partir siempre en nuestra amistad Contraquemos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo tú Por el salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo tú Por el salvador ¿De Omar? ¿De Omar? ¿Cómo se llama? March March Lisa y Bart Y Maggie Y Maggie Ay, la Maggie Sí, se me había olvidado Yo soy la Lisa Vos sos la Maggie Vos sos la Bart Y vos sos Homero Yo tengo una foto Donde en hecho replicamos Junto con el productor La foto de los Simpsons Ya se la voy a mandar Para que la vean Aquí la tengo Miren, pero ¿Qué les parece el deporte? Algo aburrido como dicen Pero interesante ¿Verdad? No, es que yo creo que es Ocupa mucho la concentración Yo creo que es Es según criterio Porque por ejemplo A muchas personas El ajedrez les parece Muy aburrido Pero es hermoso Sí, eso sí Bueno, a mí me encantan Las damas, ¿sabes? Las damas chinas Me fascinan jugar Las damas chinas Más que el ajedrez Pero ese es un juego de mesa Ese es un juego de mesa Pero más que el ajedrez Me gustan las damas chinas Fíjate que no A mí me gusta más el ajedrez De los juegos de mesa Me gusta más el ajedrez Yo el ajedrez Lo he intentado jugar No sé perfectamente Las reglas Pero sí un poquito Me gustaría Y el uno ¿Le gusta? Hablando de juegos de mesa Sí, me encanta el uno El uno ¿Manotazo? Sí Sí Juguemos manotazo ¿Alguien tiene más uno? Va, traé Obvio Pero juguemos manotazo ¿Quién tiene todo el mundo aquí? ¿Uno? Sí Va, y ahorita Les estoy mandando la foto Para que el productor Lo vea Ahí está la foto, mira Productor, ya Y ahorita enviándole la foto Estaba yo Quiero ver, quiero ver Ahí está Igualitos Y Estamos más sentados Que estamos más sentados Pero No sé Así como aquí Todos cabemos en el sillón Todos cabemos en el sillón Vos vas primero Vos vas primero Vos vas primero acá Oscar, Oscar Vienes Mirada, pero esperate Todos cabemos en el sillón No tenemos el chucho y el gato Vos sentate No tenemos el chucho Estamos un chucho y un gato Ey, Oscar Aquí, aquí Oscar, vos sos el gato Aquí, aquí, aquí ¿Cómo vas el gato? Ala, venimos hoy Ala, al otro lado Al otro lado Al otro lado No, no, no Pero es que Mirá Ahí, ahí No, va Ahí medio Ahí medio Ahí medio Y el chucho va aquí Y mis palomitas de Maggie Falta Isaac Falta Isaac Espérate Espérate No No ¿Por qué es la Maggie? El guacal El guacal Hace falta el guacal ¿Y la bebé? No La Maggie es la Annie Por ejemplo, Henry de Somero Esa foto está bien chiva March March Quien nos hizo el meme le quedó bien Le quedó bien El gatito negrito Y el perrito café Y el gato volador ¿Cómo se llama? Ay, el ayudante santa El ayudante santa ¿Pero vas aquí? ¿Pero vas aquí? Chele, Chele 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 No No Chele Chele, hombre Igualita Hasta la camisa Tenía roja Ay, poneme el chupete Blate Baja el chupete El chupete Dale, dale Dame palomita A ver March Lisa ¿Y el biberón? Ay, no hay biberón El biberón ¿Vos sopar? ¿Vos sopar? ¿Vas al otro lado? ¿Quién baja? El malía Allá vas, ve Al otro lado, Chele Al otro lado Pues baja aquí, mira Allá va Pero en el sillón Tóquense, tóquense, tóquense Aquí No, ahí no, ahí no Ahí no Ahí no ¿Qué les parece? ¿Cuál? La familia de Ola No, pero es la otra cosa Es la otra, es la otra Donde estamos todos Aquí tienen orejitas Eran mis favoritos Tomó orejitas La mamá de Alan y de papi Van a decir Puchica Lo que hacen mis hijos Para ganarse la vida Pobrecitos mis hijos Van a decir Quiero ver Solo cortar la de la vaca Lo que sufren mis hijos Ajá, ahí, ahí Ahí está Esa, esa, esa Homero, abraza a la marcha Abraza a la marcha Abraza a la marcha Abraza a la marcha En medio de nosotros dos No hizo falta la lata aquí La lata La lata Pasame el termo, el café vos Ajá, el termo, el termo, Tronxi ¿Qué les parece? Voy a traer, voy a traer Se durmió Pero alguien más tiene Ah, Bart ¿Y tu pacha? ¿Y mi pacha? Y tráete otro Ajá ¿Y mi pacha? Ese es mi pacha A él también Hija, hija, hija Tráigame La foto oficial La foto oficial Espérate la pacha Hoy sí, no se muevan Que ahí va la foto oficial Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va Eso no ¿Qué dice Keto? Ahí va la foto oficial Ahí viene la foto ¡Este es mi biberón! ¿Nos tenemos que mirar todos para allá? Ah, bueno, te hago nada Lo sigo Allá Para allá ¡Adiós! 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 ¡Adiós!